Cuando me vayas, cuando me alenten Y porque somos los campesinos de Bamba Marca De los hermanos Fuentes Oye chiquilla, no me trates así Oye chiquilla, no me trates así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te hable de mí? De mi cariño a tu papá ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te hable de mí? De mi cariño a tu papá Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Me gusta vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Cuando me vayas, cuando te alejes Cuando me vayas, cuando te alejes Me gusta enamorada Me gusta enamorada Me gusta, me gusta, me gusta, goza, goza Con los campesinos Que están de moda Con este guayno Es una joda Cuando reggaetonero Ese es su nombre Cuando reggaetonero Tú me respondes No me detengas y no me llames Cuando me vayas, cuando me alejes Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te tire contra la pared, la pared No me detengas y no me llames Y si no vuelvo llora mi ausencia Porque me quieres y yo te amo Y si no vuelvo llora mi ausencia Porque me quieres y yo te amo Hoy por ti mi vida daría Tal vez si por ti ganaría Hoy por ti mi vida daría Tal vez si por ti ganaría Hoy por ti mi vida daría Tal vez si por ti ganaría Hoy por ti mi vida daría Tal vez si por ti ganaría Con zapatera quieres casarte Con zapatero no puede ser Si el zapatero sabe tener Lava que clava a su mujer Lava que clava a su mujer Con carpintero quieres casarte Con carpintero no puede ser Si el carpintero sabe tener Moviéndole a cola a su mujer Moviéndole a cola a su mujer Con panadero quieres casarte Con panadero no puede ser Si el panadero sabe tener Cachicacho a su mujer Cachicacho a su mujer Con cocinero quieres casarte Con cocinero no puede ser Si el cocinero sabe tener Como los morunos Apura sopa a su mujer Haciendo la sopa a su mujer Con chofer quieres casarte Con chofer no puede ser Porque el chopper sabe tener Apura palanca a su mujer Segunda y tercera a su mujer Con el cantante quieres casarte Con el cantante si puede ser Porque el cantante sabe tener Baila que baila mi mujer Goza que goza mi mujer Baila que baila mi mujer Baila que baila mi mujer Baila que baila mi mujer ¡Gracias!